Bello Ahora se lo meto Puta Jajaja Lure dee Tengo una pistola Tengo una llama Me esta moviendo para el lago Como si fuera un pene El forner se aporta de mierda Mira ese que menos bala Antes todo era perfecto Ya esta ya La tengo la vieja El vaso no se destruye Nooo Chambea Ya no te quedan acá No te voy a ir este Una y otra vez Tengo la de este Una y otra vez Tu me la de este Claro que puedo escorre Puedo escorre Y tu me dices que mi madre esta fuera esperándote jijiiji 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 nooo yo nunca te dije eso yo quisiera saber cuando yo te dije una cosa en cierre yo jamás te diría eso cabrón la llama indestructible no sé estoy en serio nooo no se ha destruido nooo abrala cabrón que me abren jijiiji jijiiji se te huyo cabrón se te huyo jiji 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 jiji